Nando Nando ¿Como esta la Agnam? ¿De donde eres? Remia ¿Que queda por allá? Hansa La casa Ah Y la esposa ¿Como esta la esposa? Hany ¿A donde esta? ¿A donde? Señaleme Sacra Hany Ay si Hany Y los hijos Me dieron que su hija era medio puta ¿No? Ataco 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 Esta fue la entrevista con El Hobbit Ataco Ataco Ataco